Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Toca que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Ba-ba-ba-ba-baile Ráscate, ráscate como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las llenas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Bloquetito de ti, mami, no me son mal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no me debemos gustar Pero me cuéntale, partemos del parque Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez y no te voy a negar Baila, baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tiene mis chicas, chica, chica, chica Baila, 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 bail ¡Suscríbete al canal!